Dios te bendiga en este precioso día, la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes. Todos nosotros tenemos algo de parte de Dios. Dios nos llamó a andar en las alturas. Pero hay personas que han preferido arrastrarse en el piso. Levántate, recapacita y comienza a hacer lo que Dios te dijo que haga. No suelte lo que Dios te entregó. La palabra para ti en este día es, haz lo que Dios te dijo que hiciera. Porque si hace lo que Dios te mandó a hacer, todo te saldrá bien. Así le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. Levántate y resplandece. Dios te bendiga. En este día. Gracias.